Mencionó que los descuentos son realizados sin consulta a varios entrenadores por presuntamente no asistir a los actos políticos del alcalde Juan Peña. Entonces, el día 13 de enero le entregué al ciudadano César Álvarez una carta solicitando la explicación de los descuentos que venía realizándonos en los estatiques al respecto. Va el sol de hoy y no ha respondido ni quiere responder al respecto. Entonces, bueno, voy a tomar medidas y voy a denunciar al Instituto Municipal de Deporte en la Inspectoría del Trabajo y en la Defensoría Pública por los descuentos indebidos que venimos siendo víctimas en nuestro beneficio de ese estatique. ¿Han sido de estos descuentos porque no asiste? ¿Le han dicho a usted que es porque no asiste a los actos del alcalde? Realmente ni siquiera tenía notificación al respecto. Me entero porque estoy viendo mi estado de cuenta y veo que unos meses no coinciden con el depósito de otros meses. Cuando consulté a la administradora me dijo que ella los descontaba por instrucciones de César Álvarez cuando no asistíamos a las actividades que él llamaba, que por lo general son actividades con el ciudadano alcalde. Entonces, como no asistimos a esas actividades, nos descuentan el sexta-tique. Pero nosotros sí estamos trabajando en nuestras instalaciones deportivas, cumpliendo con nuestra responsabilidad que es el deporte. ¿Esto desde cuándo viene ocurriendo? Mira, el primer descuento que observé en el sexta-tique fue alrededor del mes de agosto-septiembre. Después vi varios descuentos, por eso dirigí este oficio al ciudadano César Álvarez, quien me lo recibió el 13 de enero. Hoy tenemos ya, estamos en el mes de febrero, no he recibido respuesta, ya pasaron los laxos legales de respuesta. Y nosotros tenemos una serie de exigencias, pero también tenemos una serie de... Así como tenemos deberes, tenemos derechos. Yesenia Cárdenas, Noticias B. No, no he recibido respuesta.